Mucha atención, una lluvia de piedras de gran tamaño cayó sobre varias viviendas en el municipio de El Retiro. Una empresa privada que explota minerales en forma controlada tuvo una falla en sus procedimientos, lo que generó el incidente que pudo pasar a mayores. Vamos con Natalí Giraldo. Natalí, no hubo víctimas, pero ¿cuántas casas resultaron afectadas? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Ignacio y Televidente. Son 17 las viviendas afectadas que presentan múltiples grietas y boquetes tras la caída de estas piedras. Los habitantes están muy molestos porque algunos no les informaron que activarían estos explosivos, por lo que sus vidas corrieron peligro. Momentos de angustia vivieron seis familias a las cuales no les avisaron que detonarían explosivos en la cantera. Una empresa privada que trabaja con la explosión controlada de minerales. Decenas de piedras cayeron sobre las paredes y enceres de 17 viviendas en las cuales generaron múltiples daños. Nosotros estábamos acostadas viendo televisión cuando en el momento sentimos una explosión y se nos cayeron la parte de la pared, unos escombros encima. A nosotros nunca nos avisaron de que iban a explotar, nunca tocaron en la casa. Iban a... pues de la cantera nos dijeron que habían tocado y nunca tocaron. Estoy muy disgustado porque la moto me quedó totalmente destruida en la parte de atrás. Es mi medio de transporte para el trabajo, soy el mensajero de la empresa. Y para llegar a mi hijo al colegio estoy perjudicado porque me está tocando mandarlo solo en bus para el colegio. Los habitantes que deben evacuar tres veces por semana para que la empresa pueda activar los explosivos, esta vez no contaron con suerte, pues se encontraron sus casas prácticamente destruidas. Parecía una lluvia de piedras. Todas se volvieron un caos en un instante. Ya cuando nos dimos cuenta todas las casas estaban destrozadas. Las familias viven temerosas de que las rocas de 40 kilos vuelvan a afectar a sus casas. Y lo más grave, que en cualquier momento alguno de sus integrantes resulte herido. Gestión del riesgo y una comisión conciliadora del municipio del Retiro inspecciona en la zona para llegar a un acuerdo entre la comunidad y la empresa privada. Un mes será el plazo para llegar a una conciliación y reparación entre la empresa y los vecinos de la cantera. Lo que se está haciendo en el momento es realizar los acuerdos entre las personas de la comunidad y los representantes de la empresa que siempre están dispuestos pues como a llegar a las conciliaciones y a reparar lo que esto produce. Después de la inspección, gestión del riesgo ratificó que se trató de una falla de procedimiento. Hubo un error en la explosión. Parece que esto fue lo que sucedió y provocó que la explosión se hiciera más fuerte de lo que se tenía planteado y volaran algunas piedras por los techos de las viviendas afectadas. Según las familias, la empresa pagará los daños y perjuicios. Hora 13 Noticias trató de comunicarse con la administración de la cantera, pero no fue posible. Más de acompañamiento de la administración municipal, alarmas y detonación de sus explosivos en horas determinadas son algunas de las acciones que se tomarán para que esto no vuelva a ocurrir. Esta es toda la información que les tenemos desde el municipio del Retiro, sector La Cantera, La Borrascosa. Continúen ustedes compañeros con más información. Muy buenas tardes. Gracias.